La vida es tan cortita, por eso la disfruto con amigos verdaderos Vagando por la vida soy un hombre aventurero, amores pasajeros, la fama y el dinero Jamás me cambiarán, siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba, por eso en la tomada siempre abrazo a los reales Así me siento a gusto, son poquitos pero leales Uno que otro compadre, nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chingar su madre Mi amistad no está en venta, yo la doy si la respeta No hay tiempo pa' rincores, pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son ni a mentiras El saco a la medida, lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo, sigo siendo el mismo arriba